Cuando muchos apuntaban a una nueva conquista del jugador Cristiano Ronaldo, el amor parece desvanecerse en el aire. Melanie Martins, la modelo a la que un medio luso ensalzaba como la nueva novia del portugués, ha desmentido un romance con el jugador madridista. En una entrevista para el sitio web al yaoum24.com, la joven dejó bien claro que los motivos que la llevan constantemente a Marruecos son puramente profesionales y que no tienen ni idea de cuál son las razones de los viajes de Cristiano Ronaldo. Eso sí, ha querido destacar que el país magrebí es uno de sus destinos preferidos, por lo que insiste en que se la verá mucho por el lugar. Sin embargo, queda algo de duda ya que cuando le preguntaron si conoce al futbolista, prefirió no responder, argumentando que se trata de una cuestión delicada, algo que no tendría por qué, al menos que le suena algo más fuerte que una amistad. Eso sí, la modelo dio una pista y contó a la página web que irá a Marruecos próximamente a celebrar su cumpleaños con amigos, por lo que habrá que estar bien atentos a los invitados de esa fiesta.